Buenos días, señorías. Vamos a defender nuestra postura, con la que vamos a ser muy críticos, porque desde luego estamos de acuerdo con impulsar el liderazgo femenino en las empresas, como no. Pero estamos hablando, como así ha dicho la compañera del Partido Popular, de una cuestión que abarca muchos campos. Yo me voy a centrar en el de la conciliación y nada más. Señorías, estamos ante una PNL del Partido Popular interpelándose a sí mismo a cumplir medidas que vayan dirigidas a cuestiones que, en la práctica, este mismo partido en el Gobierno incumple constantemente. En este caso, el Partido Popular nos señala su preocupación por el liderazgo femenino en las grandes empresas y para ello nos muestran las cifras de Eurostat y nos explica algunos planes que se han llevado a cabo para fomentar el papel de las mujeres en diferentes ámbitos laborales con los que estamos de acuerdo. Más allá de los datos que conocemos y los beneficios propios que obtendrían las empresas si tuvieran al frente de las mismas mujeres, hay un problema estructural que no parece importarle al Gobierno del Partido Popular. De lo contrario, no estaríamos aquí recordándoselo continuamente. El séptimo y octavo informes periódicos del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, dirigido a informar sobre la situación de las mujeres en España, nos dice lo siguiente. La austeridad ha relegado a muchas mujeres a los tradicionales roles de subordinación y ha empeorado su situación y las medidas de austeridad introducidas en respuestas a las crisis económicas que han tenido un impacto grave y desproporcionado sobre las mujeres en este país y lo estamos viviendo. La CEDAW también llama la atención a España por la reforma laboral aprobada en 2012 y que ha dado lugar a un mercado deteriorado y cada vez más precario. Y bien sabemos que esta precarización afecta de una manera mucho más dura a las mujeres de nuestro país. La CEDAW dice y nos alerta de la alta concentración de mujeres en los trabajos a tiempos parciales que suponen un 70% según las cifras que se han recopilado. Además, nos recuerda que la brecha salarial de género sigue siendo superior a la media de la Unión Europea. Las trabajadoras cobran un 23,9% en España. ¿Cuándo son las cifras más altas de universitarias en nuestro país? ¿Cómo se va a implementar políticas para que estén las mujeres en grandes empresas como el IBEX 35 si no se fomentan en otras escalas? Por citar algún ejemplo, también hablaremos de los permisos de maternidad y paternidad y decirle al Partido Popular que el Tribunal Constitucional ha admitido nuestro recurso de amparo sobre esos permisos igualitarios. Es una buena forma para llegar a estas empresas. Finalmente, les hemos presentado dos enmiendas que queremos que mejorarán, como no, la PNL. Votaremos a favor, por supuesto, si nos lo aceptan. Muchas gracias.